Para seguir con esta elección del lote número 4, la Brava Tejana. Esta rosilla mora de mucha femenidad, bien larga, de excelentes movimientos, otra hija del Impacto Damayor, freno de plata de la Argentina y propio hermano de un freno de oro, sobre la alineada, que es una hija del pilero Cubilete, con todas las sangres morfológicas del mercachifle Dormilón y la Coscogera Ruda. Más abajo, el Charquechuzo, también presente en varios grandes campeones de Palermo, tanto como abuelo como padre.